Así es como se ve Mike Myers haciendo uno de los bailes más icónicos de Fortnite Vean hermano se ve rarísimo Pero ahora espera porque esta casa oculta un secreto impresionante Y es que esta casa es la casa que podemos ver en el teaser de Mike Myers de fondo Lo más interesante es de que en esta casa oculto unos secretos que estoy seguro que tú no sabías Como por ejemplo en las habitaciones podemos encontrar varios posters de Rocket League También podemos encontrar algunas fotografías que hacen ilusiones a algunas películas de terror Y lo más interesante de todo esto lo tenemos en la cocina Y es que si vamos a la cocina podemos ver una mesa Y en esa mesa va a haber un cuchillo que tú podrás agarrar Y es que en realidad este cuchillo es de Mike Myers Pero hablando del cuchillo de Mike Myers Este oculta un secreto increíble Ya que al momento de utilizarlo si prestas atención en el sonido que hace Hace esto Ahora si todavía no entiendes este secreto Te voy a decir que este sonido es el mismo que usaban en las películas antiguas de Halloween Ahora tenemos a Kado Thorne pero en versión vampiro Y este ahora tiene 2000 de vida Porque la versión vampiro es muchísimo más difícil de matar Pero resulta que hay un truco con el que lo puedes matar muchísimo más fácil Y es con esta escopeta que están viendo ahora mismo Porque la escopeta se llama asesino de vampiros Y evidentemente que cuando usas esta escopeta contra vampiros Podrás notar que al momento de usarla contra Kado Thorne Porque es un vampiro le haces el doble de daño Ahora tenemos un NPC que se llama carne picada Este personaje la verdad es que da mucho miedo Lo más gracioso es que cuando te acercas a él podrás notar que hay una arma Pero al momento de que tú le disparas con esa arma Te darás cuenta que va a sacar unos cuchillos y un tenedor Y va a querer asesinarte Otro secreto que tenemos con esta actualización de Fortnite Mars Tiene que ver con el cielo Y es que después de mucho tiempo Fortnite metió una actualización al cielo Ya que por las noches podemos ver una luna roja Y en el día lo que podemos ver es el sol siendo bloqueado por el eclipse Y otra cosa que nadie ha notado son unas señales secretas Y estamos hablando de estas señales que estás viendo ahora mismo Esto es algo que tiene muy preocupados a la comunidad Porque seguramente vayamos a tener zombies en esta actualización Pero una de las cosas más geniales que Fortnite metió en el juego Definitivamente fue la colaboración de Jack Skeleton Y es que llegó con una de las skins más increíbles que hemos tenido en todo Fortnite Pero lo más interesante de esto es de que algunas filtraciones nos dicen Que aún falta un emote Y este emote tendría que venir con una canción que hace referencia a una canción de la película Ahora tal vez ya notaste que puedes encontrar varias metralletas de tambor de midas en una partida de Battle Royale Y es que puedes ir directo a las bóvedas y sacar de las vitrinas una O la otra opción es que puedes matar a cada torne y puedes conseguir otra Lo que hace que este secreto sea increíble Porque por primera vez en Fortnite en una partida normal de Battle Royale Podemos ver estas dos ametralladoras en una sola partida Esto está rotísimo Por favor Fortnite arreglalo Que no paro de perder contra estas ametralladoras por favor Presta atención con el próximo secreto Ya que te podría ayudar a robar las bóvedas más rápidos Y es que regresaron los dulces de menta en Fortnite Y cuando combinas los dulces de menta y los splashes No solamente vas a obtener una velocidad anormal Lo que vas a conseguir es que vas a multiplicar tu velocidad por dos Lo cual es una locura amigo Ahora sabías que Fortnite reveló por error todas las skins de Halloween Hace más de un mes sin que nadie se diera cuenta Y es que al momento de hablar con Love Ranger Este NPC de Fortnite Te podrías dar cuenta que en sus diálogos Literalmente te revelaba que skins se iban a venir en esta temporada Y lo más divertido es que nadie se dio cuenta Del único personaje que no nos dieron ninguna pista Fue de nada más y nada menos que Jack Skeleton Y es que definitivamente este es quien es una locura Lo más interesante de todo esto es la mascota que tiene en la mochila Y es que este en realidad es su mascota en la película Pero lo más interesante es el ala delta Ya que este en realidad es una colaboración para navidad Porque básicamente en la película Él los utiliza como renos Así que este secreto es increíble Porque es la primera vez que Fortnite saca una colaboración con Halloween Y navidad al mismo tiempo Pero un secreto que definitivamente tienes que saber Es que hay una forma increíble de poder rotar de una forma bestial Y es que al momento de que utilices una granada de impulso Puedes utilizar también la escoba de Halloween Lo cual hará que rotes de una forma anormal Ahora vamos a ver unos secretos que tenemos en el nuevo modo Horda Y es que hay un secreto que te podría salvar la partida Y es que si en la zona final te toca en la jungla Lo único que tienes que hacer es subirte a uno de estos árboles indestructibles Y con eso puedes derrotar a los jefes súper fácil Ve nada más esto Pero ahora hablemos de cosas un poco más extrañas Y es que Mike Myers definitivamente es una de las skins Que se ve más extraña al momento de hacer varios de estos bailes Ve nada más hermano Se ve rarísimo ¿What? Podemos encontrar al Bananín Zombie Pero lo más increíble de esto es de que si tú te pones la skin de Bananín Y vas a ver a Bananín Zombie Podrás notar en el texto que te dice que está mirando tu brazo derecho Y si nos ponemos a pensar El brazo derecho es el que le hace falta a Bananín Zombie Y eso quiere decir que este en realidad quiere asesinarte Oh demonios hermano esto me empieza a dar miedo Pero una de las cosas que tal vez olvidaste o simplemente no te habías dado cuenta Es que Fortnite Mars definitivamente no es igual a los últimos Fortnite Mars que tuvimos los últimos años Y es que este Fortnite Mars desafortunadamente es el Fortnite Mars con menos decoración que hemos visto en todo Fortnite Y es que no tenemos zombies no tenemos muchas decoraciones en el mapa así que esperemos que lleguen en estos días Pero hablando de errores de Epic Games ¿Sabías que Epic Games cometió un error garrafal en esta pantalla de carga? Esta espada no es la espada vampiresca de cada torne sino que es de salvar al mundo Vean se ven completamente diferentes pero por error seguramente el dibujante se equivocó y dibujó un arma de salvar al mundo Y hablando de más personajes de Fortnite algo que tenemos que estar muy contentos es de que regresó por fin el agente Jhonesty Y es que este aterrizó de regreso en la isla Y lo más extraño es que Fortnite simplemente lo puso ahí de la nada básicamente sin explicación Pero lo más interesante es que si te pones la doctora Storne y vas a hablar con él Podrás desbloquear un diálogo completamente exclusivo Y es que lo más interesante de todo esto es de que si te vas a la descripción Podrás dar cuenta que ellos dos están trabajando para algo increíble Así que seguramente vayan a ser de suma importancia para el final de este capítulo Y ahora hablando de otro personaje que seguramente va a ser importante Se trata de Mae la cual ella en teoría estuvo hackeando estas camionetas de reinicio Así que seguramente vayamos a tener una actualización a las camionetas de reinicio Pero otro secreto que tienes que saber definitivamente son estos cofres fantasma Y es que estos se encuentran enterrados y lo único que tienes que hacer es tratar de buscar a este fantasma Que aparecen de una forma aleatoria por el mapa Y este te va a señalar la posición en la que puedes encontrar estos cofres Otro secreto que tienes que saber si juegas Fortnite Es que en esta actualización que te agregó para este Fortnite Mars Se trata de dos habilidades completamente nuevas en Fortnite Y estamos hablando de esta habilidad que lo que hará es que te aumentará el daño de las escopetas Y este otro que se llama Dulce o Truco Que te dará dulces cada vez que elimines a una persona Lo cual en mi opinión creo que esta ventaja está bastante chetada Y este otro que básicamente te da una arma mítica La Easy Slide El cual este aumento te va a ayudar a moverte más rápido Ahora como todos ya saben Fortnite normalmente avisa muchísimo tiempo antes de nuevas colaboraciones Pues resulta que si vas a hablar con Mae con la skin de pescadito mamadísimo Cuando lees el texto de lo que ella habla Te puedes dar cuenta que dice Chum Bucket Te podrás dar cuenta que es la casa de Planton Y es que seguramente Fortnite nos está revelando la próxima colaboración que vamos a tener con Bob Esponja Lo cual eso sería definitivamente una locura Deja tu like si te gustaría Pero una de las cosas que se llevó Fortnite fue el interfaz antiguo Ya que ahora podemos ver que el interfaz cambió completamente a uno según Fortnite más organizado Déjenme en los comentarios que les parece esto Sabías que hay una oportunidad de conseguir cosas completamente gratis Como por ejemplo los paraguas dorados Y es que estos paraguas dorados los hemos visto solamente en el capítulo número 1 Y se podían conseguir cuando eras un jugador profesional Pues ahora no te preocupes porque están disponibles para todo el mundo Y lo mejor es que van a ser completamente gratis Tenemos otro secreto muy especial Y es que no sé si se acuerdan de un tráiler que tuvimos en el capítulo número 1 En donde básicamente podíamos ver al Deriva Y esta enorme hamburguesa en un tráiler de Fortnite pero hecho en la vida real Pues resulta que después de muchísimos años nadie supo qué pasó con esta hamburguesa Pero lo más extraño es que en esta actualización Vamos a poder encontrarlo a un lado de la máquina de cada otorne Y como se pueden dar cuenta es exactamente la misma hamburguesa Porque justamente tiene el graffiti de Deriva en la lengua Así que posiblemente regrese Deriva Pero si quieres ver muchísimas cosas gratis que puedes obtener ahora mismo Dale click a este video que estoy seguro que te va a gustar